¿Algún consejo para darle a Tini si se suma a este universo? Que se tomen las cosas con mucha calma y que no lea internet, que no lea las redes. Creo que hay, yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están o no, tampoco me voy a meter en eso. Pero sí a cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como un futbolista, le diría que no lea las redes porque son la muerte, la muerte, no. Más para las mujeres que están con futbolistas. ¿Vos sentís que postergaste cosas tuyas en la mudanza, en la pareja? Sí, por ahí al principio sí sentí que postergaste mi carrera. Porque no tenía la seguridad de cómo hago, o sea, cómo hago para tener una carrera en la Argentina mientras vivo en Italia, no sé, vos cuando sos joven y estás enamorado, bueno, yo por lo menos. Es como que querés estar todo el tiempo con tu novio y aprovechar y estar ahí para él. Después entendí que fue necesario, fue recontra necesario porque, aparte de tener que acomodarme a otro país, tenía que acomodarme yo como persona, no sé, siento que habían visto algunos temitas pendientes, pero no me arrepiento de haberlo postergado porque lo hice por decisión propia y siento que lo necesité. Tenía que haber un trabajo personal con vos misma, tenías que reflexionar sobre algunas cosas. No me arrepiento, pese a los comentarios o lo que la gente puede llegar a decir, no me importa. ¿Te llevas bien con la que sos? Sí, la quiero bastante, la podría querer más, voy a ser sincera, mi psicóloga me va a matar porque no te voy a decir que la amo, todavía no llegué a ese lugar, pero la quiero un montón, me cae muy bien Oriana. Siempre pienso como que a Oriana es chiquita, le caería bien la Oriana Grande, como que me gustaría ser amiga de Oriana Grande. Si digo que sí, o sea, trato de ser lo más realista posible, no por ser yo, pero uno tiene que pensar de esa manera, como mi versión niña, ¿le caería bien mi versión grande? Y si la respuesta es sí, entonces estamos por el buen camino.